Música Anhelos tengo de verte, vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Nos existe la ilusión de un hombre joven Sin experiencia en las reglas del amor Que como un tonto cayó bajo su rebelde Tendido con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se cubran las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu casa que sufre Si los anhelos se cumplen Se cubran las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu casa que sufre Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de sentirte cerca de mí Que es por tu casa que sufre Que es por tu casa que sufre Si los anhelos se cumplen Se cubran las heridas Se cubran las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu casa que sufre ¡Esper seasonal! ¡Esperuo! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Lleva romántico para la gente romántica para la familia de León y Guadalupe! ¡Un saludo! ¡Adiós! 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 ¡Increíble! ¡Se mueve bien! Yo lo sé Tú me querés olvidar Amor ¿Y por qué Si todo te entregué ¡Muévete! Por tu amar, de volar y volar Un amor sincero de dar Amor, está bien Si quieres terminar No seré el que cruzarlas Cortarás Pero dime que quieres hacer Y tú dime que quieres lograr Vuela pronto, vuela lejos Si quieres intentar Pasión es más que bebes Pero mi alma no llorará Solo queda resignarme Y de frente me olvidaré Y de frente me olvidaré Amor, aunque me duela Aunque me duela Yo olvidaré Amor, aunque me duela Mis amigos, todos ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ole, bien! ¡Mi amigo Pancito! ¡Franquil Cicbol! ¡Mi esposa del patrón! ¡Mis amigos! ¡Celita Maza! ¡Vuelve! ¡Ay, amor mira! ¡Ue! ¡Vuela, reza en estrella! ¡Oye, Alex! ¡Y se hexita! ¡J muere, gracias! ¡Bueno saludo para Yesenia! ¡Guerrive! ¡Y hacer limón! ¡Juela! La Cumbia de Chango La Cumbia de Chango Vamos bailando la cumbia La Cumbia de Chango La Cumbia de Chango Y ahora baila también Junior Esta es la Cumbia de Chango Y también no baila baña Esta es la Cumbia de Chango Échame Chango Échame Chango La Cumbia de Chango Échame Chango ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, yo tengo una nena, yo tengo una nena, yo tengo una nena que baila bonito Yo tengo una nena, yo tengo una nena, yo tengo una nena que baila bonito Yo tengo la cintura cartelón, baila suavecito, ella no se queda Y son en ellos, ella no se queda Bienvenidos todos Bueno, y esto se va para Juegos Mancos Se merece el vestigio, Junior No mal no tres, no mal no tres, Junior Bajé 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 Se va bailando ¡Adiós! 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 Novia me fascina, su amor me domina, mi bicha la mía, mi sabía la berraquera. Me dice precioso, mi sabía la berraquera. Si me novia me falta, me mata la pena, mi bicha la mía, mi sabía la berraquera. Por eso te callaste, claro, mi nera, mi bicha la mía, mi sabía la berraquera. ¿Dónde es el macho? ¡Mi amigo! ¡Ay, buen padre! ¡Oye, Dani! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, eh! Pasan ya unos cinco años desde aquel día que te fuiste y no puedo olvidar todas las cosas que te dije para que no te pasaras, pero te da igual. Tenía una tonta. Otra vez fueron más, pero ni así tu beso de mí podía arrancar. Yo sé que te cuantaron cosas, que nunca confiaste que no esperaste más. Yo te pedí que no te fueras y que de instigarme dieras la oportunidad. No quisiste escucharme. No sé por qué, mi amor, creía que me amabas, pero era solo yo. Regresa, por favor, ven a darme, tu amor, que yo te sigo amando. No me hagas más sufrir, vení a ver feliz, que aquí ya estoy esperando. Regresa, por favor, ven a darme, tu amor, que yo te amo. Regresa, por favor, ven a darme, tu amor, que yo te amo. Regresa, por favor, ven a darme, tu amor, que yo te amo. Regresa, por favor, ven a darme, tu amor, que yo te sigo amando. No me hagas más sufrir, por favor, ven a darme, tu amor, que yo te sigo amando. Regresa, por favor, ven a darme, tu amor, que yo te sigo amando. Regresa, por favor, ven a darme, tu amor, que yo te sigo amando. Regresa, por favor, ven a darme, tu amor, que yo te sigo amando. Y cómo negarte, cómo negarte, que yo te sigo amando. Y cómo negarte, que te extraño profundamente. Cómo olvidarme de tus besos, yo te agrediste. No me he podido acostumbrar, a esta terrible soledad. Es un vacío sin final, que me sorprende al despertar. Yo quiero estar cerca de ti, para volver a sonreír. He comprobado, que eres tú, la mujer que me hace sentir bien. Por un descuido se hizo lo más grande que hoy día. Vivo en un mundo perdido, sin calma, sin rumbo, sin rumbo. Y para menos lo que pasa es un año para mí. No me conformo con nada, solo feliz me hace esto. No quiero estar cerca de ti, para volver a sonreír. Vivo en un mundo, la canción que se parece tanto a ti. Quisiera volver a vivir, aquella dulce sensación. Que salud me hace sentir cuando jugamos al amor. Y yo, 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 yo. Y yo, yo. Yo quiero decirte que te amo Profundamente, sabes, temo que me hayas olvidado Y no me pienses, quisiera otra oportunidad Y te asegures de mi amor Y te des cuenta de mi amor, tú me lo puedes perdonar No me he podido, agosto, jamás A esta terrible soledad Eso fue así, sin final Que me sorprende al despertar Por donde escudo se ha ido Lo más grande que he vuelto Vivo en un mundo perdido Sin palmas, sin rumbo, sin lobo Cada minuto que pasa es un año para ti No me conformo por nada Solo feliz que es esto Yo quiero estar cerca de ti Para volver a sonreír Y bailar junto la canción Que se parece grande a ti Quisiera volver a vivir Aquella dulce sensación Te saludo, me hace sentir Cuando volvamos al amor Música No me he podido acostumbrar Esta terrible soledad Es un castigo Sin final Que me sorprende al despertar Yo quiero estar cerca de ti Para volver a sonreír He comprobado Pero eso La voz del que me hace feliz No me he podido acostumbrar Hasta terrible soledad ¡Para allí! ¡Para allí! ¡Para allí! ¡Para allí! ¡Para allí! Boacalbe Por eso l'endúe lado El amor Que te conquistará Boacalbe Por eso La piel me ha confesado Que ya no aguanta más Tiene ganas de ser detenido, de entregarse y ser correspondido De sanar y el amor que se pierda, desde tuve esperado el momento Va, 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 va Mi corazón a ti te quiere conquistar Va, 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 va Y nada lo detiene en la gran velocidad Va, 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 va Tú eres esa luz que da felicidad Va, 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 va Por fin mi corazón a Dios sobra de verdad ¡Muy bien! ¡Toma lo que se va! ¡Aquí viene! ¡Toma lo que se va! ¡Va, que va! Me dice el corazón que te conquistará ¡Va, que va! También me ha confesado que ya no aguanta más Tiene ganas de ser detenido, de entregarse y ser correspondido De sanar y el amor que se pierda, desde tuve esperado el momento ¡Va, que va, 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 va Mi corazón a ti te quiere conquistar ¡Va, que va, 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 va Y nada lo detiene en la gran velocidad ¡Va, va, 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 va! Tú eres esa luz que da felicidad ¡Va, va, 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 va! Por fin mi corazón a Dios sobra de verdad ¡Va, que va, 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 va! Mi corazón a ti te quiere conquistar ¡Va, que va, 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 va! Y nada lo detiene en la gran velocidad ¡Va, va, 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 va! Tú eres esa luz que da felicidad ¡Va, va, 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 va! Por fin mi corazón a Dios sobra de verdad ¡Va, va, 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 va! Yo, yo lo sé Tú me quieres olvidar Amor Y di por qué Si todo te entregué Sí, mi mundo Yo siempre te lo puse a tus pies Don Pepe Manso Para ustedes, su bonita familia, tema romántico, muchachos Bienvenidos a vos Bienvenidos a vos Y de por qué Sé muy bien Sé muy bien Que te quieres marchar Yo lo sé Tú me quieres olvidar Amor Y no importa Ni todo te entregué Ni todo te entregué Ni todo te entregué Ni mi mundo Ni mi mundo Lo puse a tus pies Por tu afán De volar y volar Por amor Por amor Si se lo dejarás Amor Está bien Si quieres terminar No seré el que en tus alas No seré el que en tus alas guardará Pero dime qué quieres hacer Ay, tú dime ¿Qué quieres lograr? Vuela pronto Vuela lejos Si quieres vivir Si quieres libertar Vas y a dejarme vivir Pero mi alma no llorar Solo queda Resignarme Ya me quiere olvidar Te olvidaré Te olvidaré Amor Amor Aunque me duela Aunque me duela Te olvidaré Amor Amor, que me doy, aunque me doy, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, amor, amor, que me doy, aunque me doy. Ay, ay, hombre. Solo Dios sabe que yo te di, por amor, sincero de verdad, amor, que por ti, siempre luchó hasta el final. Sin embargo, ya te piensas marchar Y si te vas a coger, a tu suerte te irás Porque yo, ¿qué más puedo esperar, amor? Pero tú, nunca podrás decir Que contigo no fuiste feliz Si me encargo, te deseo bien Que encuentres lo que has de buscar Y que nunca, pero nunca, este ser mi lugar Va, yo me cae de beber, pero mi alma no te dará Solo queda resignarme y aprender al rezar Te olvidaré, te alejaré, amor, amor, aunque me duela Aunque me duela Te olvidaré, te alejaré, amor, amor, aunque me duela Te olvidaré, te alejaré, amor, aunque me duela Te olvidaré, te olvidaré Solo Dios Sabe que yo te di por amor Sincero de verdad, amor, aunque me duela Y al fin, siempre lo que has de beber Sin embargo, ya te piensas marchar Sincero de verdad, amor, aunque me duela Sincero de verdad, amor, aunque me duela Sincero de verdad, amor, aunque me duela